Te coronará, clave de mi estimación, ay Sandunga, que Sandunga, Vanamama, por Dios. Sandunga, tú eres de Juana, clave de mi estimación, ay Sandunga, que Sandunga, Ayeli, madre por Dios. Sandunga, tu amor me mata, cielo de mi corazón. Sandunga, tú eres de Juana, que Sandunga, que Sandunga, que Sandunga, que Sandunga, que Sandunga,